El Colegio de Enfermería de Alicante ha puesto en conocimiento de la justicia la presunta falsificación por parte de una persona que aportó un título de enfermería para tratar de acceder a diferentes puestos de trabajo como enfermero. La petición de dos empresas para constatar que dicha persona estaba escrita al Colegio de Enfermería de Alicante hizo saltar la alarma en las oficinas colegiales, las cuales comprobaron, al mismo tiempo con la universidad donde supuestamente había obtenido el título, que sus credenciales no figuraban. Por ello, y teniendo en cuenta que los hechos que se denuncian pudieran ser constitutivos de un delito de falsedad documental y por tanto de un posible delito de intrusismo, se ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional. Estos hechos se han puesto en conocimiento de la Consejería de Sanidad para una revisión y comprobación de la colegiación y así garantizar que todo aquel que esté trabajando en el entorno sanitario esté debidamente titulado y acreditado. Gracias. 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 Gracias.